Buenas tardes, buenas tardes, venga, que les he dicho que este es el cine más ruidoso de todos ustedes, un aplauso rápido. En el momento en el que me decía que un adelantado de nuestra época, Miyazaki, un animador, imaginó un mundo diferente, se llamaba, en la película se llamaba La princesa mononote, no sé si lo habéis visto. En la película de hoy tenemos a una princesa mononote también. Deciros que en los últimos años muchas películas están hablando sobre algo que nos está sufriendo, ese cambio climático al que nadie atiende, estamos en casi diciembre y vamos a la playa, y en los efectos que produce el hombre en la naturaleza. Esta tarde se estrena en el auditorio una película que se llama Concretutopia, procedente de Corea, que habla sobre este tema. La película de hoy, Nina Eilupi, viene directamente de Venecia, viene a ganar un premio, la actriz protagonista, y es una reflexión sobre ese futuro que nos aguarda y que nos espera. Quiero que recibamos con un fuerte aplauso, viene a invitarle, son increíblemente extrovertidos y buena gente, a, al director Antonio Pistu, y a la red, Sara Cio. ¡Gracias! Como siempre, Betty, aplauso su la fiducia. Siempre, siempre son, es muy bonito recibir aplausos por confianza. Es un honor, es un honor, es un honor estar aquí, es un honor estar aquí en este festival tan importante y poder mostrarlo con esta película. En mi país no es un genre que se hagan muchas películas, en el pasado sí, los grandes maestros se hagan películas de terror, pero hoy en día no se hace. No, no se hagan una producción independiente. No sé qué en Sp tätä cosa voy a decir, pero en mi país ser una producción independiente quiere decir lottaremos contra un mercado y un sistema complicatísimo. Y nuestra producción es un sistema complicatísimo. Y nuestra producción es un gran aplauso. Creo que este va a la productora coraggiosa, en este caso a Paolo Rossi. Somos una productora independiente, no sé en España qué significa, pero en Italia significa luchar contra un mercado y un sistema muy complicado. En nuestro caso es Genoma Films y quisiera pedir un aplauso grande para los productores tan valientes como Paulo, Rosy y Tizu y Minerva Pictus que vende al exterior. Gracias. Nuestra película veréis un escenario distópico que nos hemos inventado nosotros, pero está basado en una novela que ganó un premio en Italia. La película no habla de gente buena o gente mala, sino de cómo se comporta el ser humano en determinadas situaciones. A metà tra la natura e gli esseri umani c'è un personaggio di fantasia che però trae ispirazione da un mito reale che nessuno conosce, tutto italiano, ed è interpretato dalla magnifica Sara Ciocca. ¡Bravo! Entre medio de la naturaleza y los seres humanos hay un personaje fantástico que corresponde a un mito real en Italia muy conocido y que está interpretado por la magnífica Sara Ciocca. Gracias. ¿Lo varé a decir en español todo? Porque me gusta el español, me estoy mejorando, disculpen por mi español, pero... ...pruybe. quiero decir simplemente que Nina es el nacimiento de mi niña es el nacimiento de mi alma salvaje es una niña primitiva, es una niña libre como un animal en el bosque y por eso es el metamorcos y este lobo y por eso es la niña de los lobos y rodando la película me recordé muchísimo cuando yo corría en el campo de mi abuela y he intentado en todas las maneras de darle a Nina la simplicidad y la sensibilidad de esa pequeña Sara y que puedo decir algo que seguramente si, Nina ¿cómo puedo decir? Dile en italiano no, estoy refiriendo en ese momento me he ensuciado me he ensuciado muchísimo he estropeado mi carrera lo hacía así que me ponía en una colina y empezaba a correr rápido, rápido, rápido porque me gustaba muchísimo sentir vacío y libertad debajo de mi carrera y como Nina a contacto con la naturaleza naturalmente he trajido inspiración en mis ídolos en mis iconas y he seguido naturalmente las palabras de mi querido director Antonio primero gracias a él y quiero decir que una cosa importantísima para mí que es que esta película habla muchísimo del medio ambiente al que estoy particularmente vinculada en esa específica era histórica del cambio climático y la naturaleza en esa película es una madre que no perdona no tiene voz pero tiene la fuerza de hacernos sufrir esta voz y espero con todo mi corazón que después de ver esa película todos los espectadores y sobre todo todos los jóvenes como a mí pueden aprender y pueden abrir una sensibilidad adicional hacia nuestro planeta porque Nina encarna una alma amenazante al igual que la naturaleza y en el momento en que no es respetada se respeta contra nuestras barbares entonces yo espero que os guste esta película y la atención Pero cuando acabe la película estaremos por aquí, por si queréis chalar un poco, decirnos qué os ha parecido y también si nos queréis tirar algo por la cabeza. Gracias.